¡Patricio! ¿Patricio? ¿Patricio? ¿Estás listo para hacerme el asmo? ¡Por supuesto que sí! ¡Vamos Patricio! ¡Salos, navar! ¡Eso nos unen! Primero debo guardar mi consolador secreto Nunca me habías hablado Oye, aleja tus manos Bob Maricom Esta es mi caca secreta Además, si te la muestro sería un ¡Git! Cielos, Bob Si pudieses ver lo que hay adentro Tu vida cambiaría Está bien, Patricio Yo sé todo sobre secretos ¿Lo sabes? No ¿Quieres escuchar uno de mis secretos? Yo quiero Bien, veamos ¿Ya sabías que eres mi mejor amigo? Ahora dime otro secreto Bien, ehm, ehm, ehm Secretamente, soy ¡Git! Oh, dime otros secretos Adoro a Patricio Me encantan mis patos, me gusta un cangrejo Me chupo los ¡Varga! Nunca he ido a una ¡Pingas! Cielos Ahora me vas a enseñar lo que hay en tu caja secreta No, Bob Esponja Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma Que tal, Bob Esponja Delictio Lo que hay adentro es lo más secreto de lo secreto de todo lo secreto ¡Y yo soy el único coco de destino! Bob Esponja es una... ¡Pingas! Muy grande y nadie más debe conocer el misterio de la caja ¡Nadie! Ni siquiera Bob Esponja Y nunca se sabe si alguien va a... ¡Caja secreta, suéltala! ¡Pero Patricio! ¡Debo saber cuál es el secreto! ¡Por última vez Bob Esponja! ¡No! ¡Vamos, dame una pista! Puedes ver adentro si quieres ¡Muy bien! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vaya! ¡Delicioso! Y pensar que nos unimos al club de los mejores putos por siempre ¡Ahora escucha Bob! ¡Róbase menos crotos esponja puta! Si te acercas de nuevo a mi consolador secreto ¡Nos daremos el amor nunca más! ¡Me siento tan culpable! ¡Soy! Supongo que no es solo tu culpa No es solo tu culpo Entonces, ¿qué dices, Patricio? Amigos ¡Por última vez Bob Esponja! ¡No! ¡Vamos! ¡Nunca! Quizás es un asesino maniaco Y guarda allí las cabezas de sus... ¡Nunca! ¡No! 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 Gracias.